Hola a todos, bienvenidos al devocional de hoy. En este devocional hablaremos de que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Yo no sé cuál es el momento que estás viviendo tú, pero quédate de principio a fin para que observemos de acuerdo a la palabra del Señor cómo Dios es nuestro escudo. Un escudo quiere decir que está frente a nosotros y nos libra, nos protege de todo mal. Una fortaleza es una pared fuerte, una pared como esta, que es un fuerte, realmente está circulándonos a nosotros y protegiéndonos. Y la Biblia dice que Dios es nuestro escudo y fortaleza. Salvo 27.3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bienvenidos al devocional de hoy. Todos los días de lunes a viernes publicamos un video aquí en el canal de YouTube de Andri Carías a las 7 de la mañana, hora de Guatemala, Centroamérica. Los lunes publicamos la prédica impartida el domingo. Los martes y miércoles, un devocional como este. Los jueves, una clase bíblica. Y los viernes, otro devocional como este. Así que bienvenidos a este devocional. Comenzamos a continuación. El salmo 27.3 es un salmo precioso, poderoso. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este devocional habla de que podemos tener paz y confianza en Dios, incluso en medio de las batallas más grandes que tengamos que enfrentar en la vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El salmista David estaba acostumbrado a enfrentarse a grandes enemigos reales, ejércitos literales que acampaban contra él, que lo acosaban, que lo acechaban. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de muchos enemigos, David declara que su corazón no tendrá temor. David no confiaba en su ejército. David no confiaba en sus armas. David no confiaba en su inteligencia. David confiaba en el Señor. ¿Cómo podemos vivir nosotros sin miedo cuando enfrentamos los problemas que parecen ser imposibles de superar? La clave está en saber que de nuestro lado está el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Te recuerdas tú Elías y su siervo en 2 Reyes 6, 15, 17? Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad, el siervo de Elías entró en pánico. Pero Elías, confiando en Dios, oró para que Dios le abriera los ojos a su siervo. Y él vio que el ejército celestial era mucho mayor que el enemigo terrenal. Gloria a Dios. A veces solo vemos el problema frente a nosotros. A veces solo vemos la enfermedad frente a nosotros. La dificultad frente a nosotros. El problema financiero. A veces solo vemos el problema. Pero si tan solo pudiéramos abrir los ojos espirituales, veríamos que Dios está con nosotros. Como poderoso gigante y más poderoso es el que está con nosotros. Que el problema que está allí azotándonos. Aunque un ejército se levante en guerra contra mí, yo no temeré. Las guerras no siempre son físicas, queridos. Las guerras a veces son emocionales. Son guerras del alma. Son guerras mentales. Son ansiedades. Son depresiones. Son guerras espirituales. Son guerras quizá con la familia. Son guerras quizá con compañeros de trabajo. ¿Qué sé yo? No siempre son de armas las guerras. Pero aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La guerra es intimidante. Pero Dios nos llama a permanecer firmes y confiados, sabiendo que solo Él puede ganar nuestras batallas. Josafat en 2 Crónicas 20, 15, 17. Cuando varias naciones se levantaron contra Judá, Dios le dijo a Josafat que no tuviera temor porque la batalla no era de ellos, sino que de Dios. El pueblo no tuvo que luchar, solo confió en Dios y Dios derrotó a sus enemigos. Estás enfrentando una batalla que parece imposible de superar. Recuerda, la batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Eso que para ti es imposible, para Dios no. Dios puede cambiarlo en un instante. En un segundo Dios puede darte la victoria. El pasaje dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza que menciona David no es una confianza en él mismo. No, es una confianza en Dios, en la soberanía de Dios. La seguridad no proviene de nuestras propias habilidades, sino del carácter de Dios. Él es fiel, Él es poderoso, Él siempre cumple sus promesas. David frente a Goliat, en primer libro de Samuel 17, tenía todo el ejército filisteo acampando contra él. Y el Goliat, el gigante Goliat estaba enfrente, pero David no confió en su fuerza. David confió en Dios. David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de el Señor. En el nombre de Jehová, de los ejércitos de Israel. Así que hoy enfrenta tus guerras, tus enemigos, tus gigantes, en el nombre del Señor. Al igual que David, tú puedes estar confiado en que Dios está contigo. Él no te dejará, Él no te dejará ni un segundo. Dios ya ganó la victoria por ti. Así que hoy es momento de levantarte en fe y decir en el nombre de Jesús, yo me levanto en fe. Yo voy a enfrentar la vida con fe, sabiendo que Dios ya ganó por mí. Yo no tengo que seguir luchando. Dios ya luchó, Dios ya venció. Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario, lo derrotó para siempre. Él es vencedor y yo soy más que vencedor en Cristo. Voy para adelante con Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Repite esas palabras bíblicas en el nombre de Jesús. Y enfrenta este día con ánimo, con fe, con confianza en Dios. Dios es el único que puede darte la victoria en medio de cualquier situación de guerra en la que te encuentres hoy. Oramos juntos, ¿te parece? Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Padre bueno. Para orar y para agradecerte porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres el que nos libra de todo mal. Tú eres el que nos da la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos de nuestra fuerza, pero en tu fuerza, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida en tus manos, entrego todo lo que soy en ti. Y Padre, mira, estoy sufriendo esta guerra. Esta guerra de enfermedad. Esta guerra que me atormenta mis pensamientos. Esta guerra de ansiedad. Esta guerra que está aquí en mi cabeza, en mi mente, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que quites de mí esta guerra y que me des la victoria. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, Padre, en el nombre de Jesús. Los ejércitos más poderosos que atacan al ser humano están en la mente. Pero en el nombre de Jesús, ayúdame a ganar la batalla en mi mente. Y a saber que tú estás conmigo. A saber que tú eres el vencedor. A saber que tú nunca has perdido una batalla. A saber que tú me llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre, hoy entrego mis batallas delante de ti. Yo soy un guerrero, pero yo solo no puedo. Si tú no estás conmigo, yo pierdo la batalla. Pero si tú vas conmigo, yo enfrentaré a esos gigantes en el nombre de Jehová. De los ejércitos de Israel, como David venció a Goliat. Así, Señor, yo en tu nombre venceré a esos gigantes. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Dame la victoria, Señor. Señor, te necesito más que nunca. Aquí están mis peticiones delante de ti. Tú las conoces, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Aquí está mi vida, Señor. Si te puedo servir en algo, úsame. Te la entrego en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Estoy necesitando de ti, de tu auxilio, de tu fuerza. Guíame, por favor, Señor. Guíame en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este devocional ha sido de inspiración para tu vida, yo te invito a que me dejes un comentario. Déjame un comentario. ¿Cómo te inspiró este devocional? ¿Cómo te inspiró Dios a través de la oración o de la reflexión de la palabra del Señor? Señor, ¿qué piensas del Salmo que leímos? ¿Qué piensas de estos programas de devocionales que hacemos aquí en el canal de YouTube de André Carías? Déjame un comentario. Dame un like. Te lo pido. Y comparte, por favor, este video. Ahí en la flechita de compartir, que aparece por ahí, comparte. Toca esa flechita y vete al WhatsApp o al Facebook tuyo y ahí comparte este video. Y ahí llegará íntegro para que tus contactos puedan verlo también. Y recuerda, todos los días, a las 7 de la mañana, horario de Guatemala, de lunes a viernes, publicamos un video. Los lunes, la prédica de la semana. Los martes y miércoles, un devocional. Los jueves, una clase bíblica. Y los viernes, un devocional. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo. Si quieres colaborar con este ministerio, con tus ofrendas, y no sabes cómo, porque vives internacionalmente, fuera de Guatemala, pues puedes hacerlo a través de convertirte en miembro del canal. Conviértete en un miembro del canal. Hazte miembro ahí abajo, al pie. Sale una opción de hacerte miembro. Pínchala y YouTube te va a solicitar una pequeña cantidad. Pequeña, mínima, insignificante. Y esa cantidad tú la envías a YouTube y YouTube nos manda un porcentaje pequeño. Y así puedes colaborar con este ministerio si quieres hacerlo. Si no, no tengas pena. No te preocupes. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para adorar al Señor por medio de los devocionales, de las reflexiones y de la oración. Hacemos un compromiso de que nos vemos en los próximos programas. Yo te espero aquí. Trabajaré estos videos siempre para ti. Y yo te espero aquí, en el canal de YouTube de Andri Carías. Suscríbete, conéctate y edifiquémonos juntos en el Señor. Saludos desde Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.